Muy buenas tardes, así es, una situación muy particular está ocurriendo con las familias en condición de desplazamiento, especialmente que se encuentran ubicadas en la comuna número 8 de la ciudad de Cúcuta. A pesar de que ya tienen casa nueva, que fueron ubicados en esta parte de la ciudad, pues ahora no encuentran los cupos para el estudio de sus hijos. Son cerca de 52 los niños y niñas que no encuentran en estos momentos un sitio donde estudiar. Estas familias no tienen más de tres meses de habitar los proyectos de vivienda de interés social inaugurados por el gobierno nacional, pero ahora sus hijos no tienen donde estudiar ante la falta de cupos en el megacolegio bicentenario ubicado en la comuna 8. Yo soy madre de cabeza de hogar y me queda demasiado difícil llevar la niña de donde yo vivo aquí en la gestora que es hasta Chapineros, son 8 mil pesos diarios, no tengo el recurso, entonces no me quieren colaborar para el cupo de mi hija, dicen que no hay, no hay, no hay. La situación se presenta porque es que no hay cupos en el megacolegio. Todas las personas que están aquí con este derecho de petición que se radicó ayer en la Secretaría de Educación son desplazadas, entonces dicen el coordinador que no hay cupo, entonces donde se entienda el derecho fundamental de la niña es la ley de la primera infancia, ¿qué hacemos entonces? Ante esta situación consultamos al rector del megacolegio bicentenario, que es operado por la Universidad de Pamplona, Luis Alberto Díaz Pérez, quien aseguró. De pronto han venido algunas personas visitando al colegio, pero previamente nosotros no otorgamos el cupo, el cupo lo otorga la Secretaría de Educación, previa disponibilidad del cupo que tenga el colegio. En ese momento nosotros estamos llegando al 100% los cupos y cupo que de pronto el niño decida retirarse o no venir más al colegio porque no quiere estudiar o porque lo llevaron para otra ciudad, entonces eso se lo reportamos al municipio y el municipio llena el cupo que queda disponible para poderse lo otorgar a la comunidad. Estas familias esperan que el alcalde Don Amari Ramírez les cumpla la promesa de tener sus cupos escolares en esta institución u otra, como lo señaló el día de entrega de los apartamentos. Esta situación también se está presentando en otras comunas de la ciudad de Cúcuta y se esperan las medidas oportunas por parte de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación. Continúen con más temas de interés en Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.